¿Qué es la rama femenina? Se viene en aumento el básquet femenino y eso es muy importante, yo creo que en un tiempo va a haber tantos clubes en la parte masculina como femenino con todas las divisionales, para lo cual se necesitan tener muchos árbitros. Claro, digamos, la cañadense básquet dice con qué contamos, por un lado está Sadra, por el otro lado Triple A, pero claro, el número hoy con tantas competencias está justo ahí. Sí, en principio lo que yo te venía a hacer es una invitación para que tanto varones como mujeres asistan a nuestros cursos que comenzaron a principio de febrero. Durante este mes vamos a estar en el playón municipal de calle Colonia Villaneda y a partir de marzo en el gimnasio que nos sede el Colegio Nacional, vía región quinta, los días martes de 20 a 21 a 30 horas. Bien, ahora que están en el playón, ¿en qué horario están? También a las 20 horas, de 20 a 21 a 30 horas, los días martes. Los días martes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Acercarse? Acercarse, tenemos un teléfono de contacto, si no también al Facebook de Sadra Vázquez, el teléfono es 1568-5988, nos pueden mandar un WhatsApp ahí, que nosotros nos comunicamos con ellos. Acercarse con ropa deportiva, con ganas. Que se animen, porque alguno está ahí, si me animo, no me animo. No implica que con una clase va a dirigir, o sea, para ver qué se trata, las clases son prácticas, se aplica el reglamento, se aprende dirigiendo, además estudiándolo, pero todo lo voy a repetir, necesitamos gente, hay muchas posibilidades de una salida laboral rápida. ¿Sangre joven? Sí, jóvenes, con una base de los 16 años y un máximo aproximadamente de 30, que no es excluyente. Pero 16 a 30 preferentemente. Y que hayan jugado al básquet. El curso es gratuito. ¿Eso que hayan jugado al básquet porque los ayuda a la hora de entender la reglamentación? Yo creo que se hace casi, te diría como imposible, arbitrar un deporte cuando no lo jugaste. ¿Tuviste alguna experiencia? ¿Alguien que se acercó a intentar aprender? Sí, sí, hemos tenido inclusive un árbitro que llegó a niveles federativos. Por ahí puede haber alguna excepción. No es excluyente tampoco, pero el haber jugado te implica que vos entendés el juego. Y nosotros los árbitros muchas veces tenemos que anticiparnos a determinadas situaciones y lo hacemos en base a conocer de básquet, porque lo hemos jugado, además de también estudiarlo. Bien, bien. Bueno, a ver, no es fácil que los jóvenes, a ver, por ahí arrancan, pero mantenerlos, que sientan la profesión, que otras cuestiones, hoy por hoy, muchas más atrayentes para los fines de semana, lo saquen del foco, del arbitraje. Hay jóvenes que inician y se van. No está fácil para el tema, para los colegios arbitrales, conseguir jóvenes que perduren el tiempo. Sí, yo creo que hoy por hoy hay otros intereses. De todas maneras, también, visto desde el punto de vista laboral, es una buena oportunidad para salir. Es también para seguir ligado al deporte. Te implica, desde la conducta, tener un compromiso, una responsabilidad de cumplimiento de horario, poder entrenar. Te hace seguir estando ligado a un deporte que es el que has jugado. Porque alguien que le da continuidad a Tato, tranquilamente, cuando viene la etapa intensa de partidos, tiene partido entre semana, tiene algún partido el sábado, y también si tiene suerte y está bien rankeado, dirige el domingo también. Nosotros hacemos malabares a veces los fines de semana, durante la semana, porque además de la liga local, que es la que nosotros tenemos que resguardar, que es nuestra casa, también están las ligas del resto de la provincia, que nos suelen llamar, y también los torneos federativos, inferior y primera. O sea que el problema en cuanto al trabajo no existe, por suerte, en nuestra actividad. O sea, hay mucho. Lo que hay es una demanda importante de gente para poder desempeñarse como árbitro. Bien. El tema salarial, los acuerdos, es algo que se empieza a discutir, digamos. Nunca hubo problema tampoco con eso, habitualmente. Nosotros nos manejamos con la asociación. Justamente esta semana yo estoy citado a reunirme con la asociación para una cuestión de negociación. Pero siempre se ha llegado a un buen puerto, tenemos buen diálogo con la asociación cañadense, tenemos también con la federación, no tenemos inconveniente. Y bueno, la materia pendiente es lo nacional, como siempre. Taida, ¿cómo está eso? Y estamos trabajando. Es difícil. Yo te expliqué en su momento. Sí, viniste. Nosotros, en el arbitraje a nivel nacional, existe una sola agrupación. Nosotros somos la segunda, queremos insertarnos. Bueno, y es un poco difícil. Es un trabajo a largo plazo que lo está manejando Sergio Pesota, que es el delegado del SADRA a nivel provincial. Bien. Acá en la provincia no hay problema. No, no, no. En la provincia no hay ningún inconveniente, tampoco en la asociación. Estamos muy conformes. No dirigen torneo federal hacia arriba, digamos. Exactamente, porque eso depende de la Confederación Argentina de Vázquez. Y hoy por hoy, nosotros no estamos dentro, reconocidos a nivel nacional para dirigir esa competencia. O sea, tenemos que insertarnos en la CAO, que es un proceso. Depende de los dirigentes de la CAO. Yo creo que, así como te comenté, que en el fútbol hay dos agrupaciones, en el Vázquez no hay ningún impedimento para que haya dos, tres o cuatro. O sea, el Vázquez Federal... ¿Quiere un capricho? ¿O porque no había surgido ninguna otra? No, no había surgido otra. ¿Cuántos años tiene SADRA Vázquez ya? A nivel local, está la cuarta temporada. Cuarta temporada. Y en Rosario hace más de diez años. Más de diez años. ¿Cuántos árbitros activos que están dirigiendo? En este momento hay doce. Entre los nuevos y los que tratamos somos doce. Doce. Te vuelvo a repetir, estamos necesitando más gente porque siempre se tienen que renovar y haber camadas jóvenes para evitar que a futuro la Liga tenga dificultades con la cantidad. ¿Cómo ha visto el inicio de la Liga Provincial, Tato? Mira, lo vi bien. Algunas zonas muy parejas. Hay de todo. Hay equipos auteros en cuanto a los presupuestos. Creo que va... Estimo que hace una tendencia también de muchas Ligas en cuanto a los costos para armar sus planteles. Mucha juventud, jugadores locales, no tantos refuerzos. Sí, sí. He visto eso. Y bueno, una cantidad importante de equipos. Nosotros vamos prácticamente todos los fines de semana a arbitrar. Viernes, toca viernes, viernes. Sí, generalmente vamos haciendo la zona sur de la provincia junto a Cristian Tefalini y Pedro Villarreal, que somos los tres árbitros federativos. Muy bien. Bueno, Tato, buen año. Felicitaciones porque el proyecto perdura en el tiempo, porque tratan de que esto se afiance, de conseguir jóvenes que se interesen por el arbitraje. Ustedes no son eternos. Entonces dicen, bueno, tiene que venir la camada joven que, si bien hay jóvenes promesas que perduraron y que están dirigiendo actualmente, ha costado un poquito más convencer a otros. Sí, yo creo que es parte de cómo se está viviendo ahora, de los intereses, pero bueno, creo que vamos a seguir trabajando, las puertas están abiertas. Y antes de despedirme yo quería agradecer al municipio de Cañé de Gómez por el préstamo de las instalaciones y también a la Regional Quinta, que como todos los años nos permite renovar el convenio para usar la Escuela Nacional y contar con ese gimnasio en el cual damos clases y tenemos exclusividad para trabajar. Bien, y pueden trabajar todo el año. Sí, todo el año. Es desde ahora cuando firmamos el convenio hasta fin de año estamos ahí todos los martes a las 20 horas.